Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos, a todos los que estamos en línea aquí por vía Zoom, al igual que a todas las personas que en cualquier momento se puedan agregar a nosotros, aquí vivo en Facebook, un día más, un día más, así decimos hoy miércoles ombligo de la semana y listos para el aprendizaje nuestro con nuestra mentora Carolina Quiroz. Carolina, micrófonos todos tuyos. Gracias mi directora hermosa, muchas gracias por estar todos reunidos acá. Hoy es miércoles, yo pensando que era jueves y yo, bueno, yo intenté pensando que era jueves. Yo por un momento dudé, es miércoles o jueves, pero miércoles ombligo de la semana, mujer. Así es, mi directora hermosa, muchísimas gracias por estar acá. Gracias de verdad a todas estas personas que están comprometidas con su aprendizaje, con el conocimiento, con llevar sus vidas a niveles más altos, con llevar sus negocios a niveles más altos, en una de las industrias más hermosas, gigantes y que más economía mueve alrededor del mundo. Viajes y turismo es la industria que representamos el día de hoy. Te estamos invitando a que pertenezcas también a ella, a que te hagas socio de esta gran industria, que logres tus metas y objetivos financieros, que te entrenes, te capacites, hagas una actividad sencilla en una industria enorme. Utilizar las herramientas que utilizas todos los días, tu celular, tu computador, tu internet, hazlos para ti, ya que son un gasto, hazlos un ingreso. Utilizar todas estas herramientas a tu favor no viene programado en nuestro chip, nuestra mente. Ellas están solo ahí para el ocio, pero la idea y la invitación de todo este nuevo método de trabajo es que utilices las herramientas de inteligencia artificial y las pongas a trabajar a tu favor. Así que, chicos, el momento es ahora, iniciar un proyecto de estos tan hermoso, tan espectacular, con un inventario a nivel internacional donde puedes ayudar a muchísimas personas. El momento es ahora. La oportunidad, abrázala. Elige crecer. Elige avanzar. Por eso hoy venimos diciéndote, aprende, aprende mucho, conviértete en aprendiz, mantente en aprendiz siempre. Para emprender, sabemos que tenemos que aprender y tenemos que salir de muchos miedos, de muchas falsas creencias, falsas creencias que venimos acumulando por cuestiones económicas, por cuestiones familiares, por cuestiones emocionales y que muchas veces no nos damos cuenta de que las podemos trabajar, pero es bueno trabajarla de la mano de alguien, de la mano de mentores, de la mano de equipos, de grupos que hacen lo mismo, salir adelante, avanzar y lograr objetivos financieros. Entonces, mis amores, hoy el arte de la ejecución en los negocios viene con un plan para nosotros. La Rir Bocidi y Ram Charan hoy, el día de hoy, nos van a contar cómo es la elaboración de un plan operativo, de ese plan que nos va a llevar a la ejecución de nuestras estrategias, para que esas estrategias no se queden solo plasmadas en un papel o se vuelvan volátiles. El día de hoy vienen contándonos cómo se diseña este plan y yo quiero que todos estemos muy atentos para que aplica a cualquier idea que tengamos, aplica a cualquier proyecto, a cualquier emprendimiento y aplica hasta en tu vida personal. Entonces, una vez que se han fijado las premisas, ayer veníamos hablando de las premisas, el siguiente paso en el proceso de las operaciones es la creación de plan operativo mismo. ¿Qué tiene lugar en la revisión operativa? Es un proceso de tres partes que comienza al fijar los objetivos. En la segunda parte, desarrollas los planes de acción, incluyendo los cambios necesarios entre los objetivos de corto plazo y las metas de largo plazo. También tratas de identificar áreas en que las personas puedan desarrollar planes de contingencia. Finalmente, obtienes el acuerdo de todos los participantes, estableces medidas para dar seguimiento con el fin de asegurarte que las personas están cumpliendo con sus compromisos o para implementar medidas correctivas si no lo hacen. El plan operativo comienza mediante la identificación de los objetivos clave. Ingresos, margen de operación, flujo de efectivo, productividad, participación en el mercado, etc. Los detalles varían de un negocio a otro. Pero lo que es importante es que cuenten con una perspectiva de una página enfocada en las cosas que producirán el mejoramiento de los resultados. ¡Guau! Estos rubros son incluidos de afuera hacia adentro. Eso me encanta. Y de arriba hacia abajo. De afuera hacia adentro significa que las cifras deben reflejar tanto el ambiente económico como el competitivo y lo que los inversionistas necesitan ver para quedar satisfechos en el sentido de que vale la pena ser propietario de las acciones de tu compañía en vez de las de tus rivales. Por eso te digo, el momento de convertirte en socio y que no solo seas un usuario donde va y gasta su dinero, sino que cuando te conviertes en socio de la industria, ganas dinero. Eso es lo que todos buscamos, ¿cierto? Ganar dinero. De arriba hacia abajo significa que los objetivos también son fijados del todo hacia las partes. Es decir, para el negocio es un, en su conjunto, con apartados para sus diversos componentes. Muchas compañías hacen esto al revés y utilizan el proceso de presupuesto para elaborar planes de los diversos niveles de cada negocio y luego reunirlos en un todo. Esto provoca mucho trabajo desperdiciado porque es necesario volver a trabajar en las cifras una y otra vez conforme las personas negocian entre sí. Entonces, hay un cuadro, se los voy a explicar, está cortico. Dice, tiene como título, cuadro tres, resumen de aspectos financieros. Entonces, está el año 2002, 2003 y 2004. Están, como constantes, están ingresos, porcentajes de venta, margen de operaciones, quiere decir utilidades, flujos de efectivo, productividad, gastos de capital, retribución sobre capital, censo de empleados, salario por hora. Chicos, miren, acá hay algo importante. Entonces, dicen, esta perspectiva financiera de una página reúne información que generalmente no está incluida en la revisión de operaciones. En la revisión de operaciones. Entonces, productividad, censo de empleados, las inversiones realizadas este año que tendrán efecto en los años por venir. Estas son perspectivas financieras. Acá cuando nos dice, quiero que le pongan acá, cuidado, porque acá es donde muchos fallamos. Dice, gastos de capital. Cuando nosotros estamos hablando en gastos de capital, no son un gasto. Se convierten en una inversión. porque si lo estás sacando de tu capital, es porque va a ser inversión. Es ahí donde juega esta gran, bueno, esta gran constante. Son constantes que hay en este cuadro. Porque, claro, ¿cómo así que ese gasto de capital se convierte en inversión? Ahí es donde tenemos que saber tomar una decisión. si yo tengo un gasto como una maquinaria, una herramienta, yo no puedo, cuando, o sea, yo tengo que identificar que es maquinaria y que es herramienta o que es un activo fijo como, como un edificio, un local, o, bueno, que sea un activo fijo. Yo tengo que identificar cuándo voy a sacar de mi capital para hacer ese gasto. Porque si estoy gastando de mi capital, tengo, sí o sí, que convertirlo en inversión. Ahí hay una clave para que este año, 2002, 2003 y 2004 tengan resultados significativos. Por eso dice, planea desde corto plazo hasta largo plazo. Miren que no se menciona ni a mediano plazo. Entonces, el objetivo financiero final consiste generalmente en las ganancias por acción de la compañía. Ese objetivo depende mucho de los objetivos correspondientes a los ingresos, que son los cimientos sobre los que se construyen los planes para la acción. Las personas cometen un enorme error cuando incrementan automáticamente algún número correspondiente al año anterior sin discutir antes los desafíos que extraña alcanzar objetivos de ingresos más altos y sin obtener ideas creativas. Por eso soy reiterativa. Ojo con ese gasto de capital. Porque nos pasa a los emprendedores. ¿Por qué, Carol? ¿Por qué nos pasa? Porque no sabemos ejecutar. No sabemos ejecutar un plan operativo. Póngale plan de acción. Plan operativo es un plan de acción. Entonces, yo tengo una necesidad y yo tengo el capital ahí y yo digo, bueno, yo voy a coger de mi capital. Yo tengo que coger de mi capital porque yo necesito suplir esa necesidad. Recuerde, es una necesidad la que se le está presentando, no una inversión. Cuando yo hablo de inversiones tengo que buscar activos. Sí, activos, sobre todo activos fijos. Entonces, de mayor importancia es el hecho de que las discusiones deben prestar especial atención a los márgenes brutos. Muchas personas tratan de obtener ganancias en los ingresos sin elaborar planes tendientes a crear o proteger los márgenes brutos al mismo tiempo. Sin embargo, mire dónde nos tropezamos los emprendedores, mis amores. Por eso, claro, qué rico. Rico, si te tropiezas y te vuelves a parar, pero cuando te tropiezas y ya te da duro levantarte. rico cuando te tropiezas, te limpias, aprendes y sigues. ¿Por qué? Porque mire lo que no sabemos. Mire lo que no sabemos. Entonces, dice, muchas personas tratan de obtener ganancias en los ingresos sin elaborar planes tendientes a crear o proteger los márgenes brutos al mismo tiempo. sin embargo, los márgenes brutos son los que determinan el resultado final. Todos los gastos operativos, escuchen, son deducidos de los márgenes brutos, no de los ingresos. Todo fluye a partir de los márgenes brutos. Si no puedes fijar los precios necesarios para lograr dichos márgenes, entonces tendrás que recortar costos. Y ese margen bruto se mide desde el presente hacia el futuro. ¿Ok? Se mide desde la actualidad, desde la realidad. Por eso ellos son tan enfáticos en que hay que hacer planes desde la realidad. Entonces, Ram viene a decirnos, una compañía industrial con valor de 10 millones de dólares, una de las más importantes en su industria a nivel global, fue afectada duramente por la recesión, incluso antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Así como por el ingreso de un nuevo competidor de Asia. La compañía anticipó que los ingresos se reducieran en 2002 en alrededor de un mil millones de dólares y el director ejecutivo elaboró su plan operativo en torno a esa premisa. Escuchen. Sin embargo, no se enfocó en los márgenes brutos. Uno de sus colabores más cercanos analizó sus proyecciones y señaló que los márgenes serían considerablemente más afectados que los ingresos y que se reducirían entre 20 y 25 por ciento debido al ambiente deflacionado de la industria. El amigo le recomendó volver a elaborar su plan para enfrentar esa carencia. Acelerar el mejoramiento de la productividad relacionado con los gastos variables. Es que es importante identificar. Esto es una de las cosas que primero le enseñan a uno en contabilidad básica, pero es una de las cosas que más se cuesta al principio. Pero cuando le pones lógica y te sitúas en el lugar del empresario, te das cuenta, claro, esto es un gasto fijo, esto es un gasto variable, estos me varían cada tanto, cada mes, cada semana, listo. El plan operativo cubre todos los programas principales del año siguiente, por eso habla de márgenes. Entonces dice mercadotecnia y ventas, producción, operaciones funcionales, gastos de capital, etc. En una corporación que tiene varias unidades de negocio, esos planes se originan con las mismas como respuestas a los desafíos impuestos por los objetivos. Analizamos anteriormente la manera en que un plan como ese es elaborado al describir la reacción de Honeywell ante la crisis del 11 de septiembre del 2001. A continuación nos referiremos a la manera en que el plan se desarrolla es desarrollado para el producto automotriz específico. Entonces viene a contarnos Larry lo siguiente, cómo se desarrolló este plan en Honeywell. las premisas que acordamos para el plan que había preparado el gerente de la unidad de negocio de ese producto indicaban un crecimiento de los ingresos entre 15 y 19% para los mercados de Asia y Sudamérica. El plan proyectó ingresos y márgenes de operación para cada región y las principales iniciativas que apoyarían dicho crecimiento. por ejemplo en el mercado asiático planificamos apoyar a los clientes a enfrentar las creen las crecientes preocupaciones ambientales de esa región. Escuchen. También teníamos un programa para desarrollar nuevos clientes en China y para promover ventas de alta tecnología a nivel global utilizando a China como una base de oferta de bajo costo. Otro programa se refería al sector post-venta independiente es decir fabricantes que proporcionan equipos de reemplazo que de acuerdo con nuestro análisis era un segmento redituable con una significativa oportunidad de crecimiento. La iniciativa se centró en los siguientes aspectos fundamentales que quiere decir las premisas dice la primera arreglar el sistema de entrega y mejorar la disponibilidad del producto facilita. La segunda implementar revisiones semanales de desempeño para impulsar la planificación de acciones tácticas. Miren lo que es acción bajo la premisa del objetivo es sencillo y la tercera implementar un sistema sincronizado con las estrategias de inventario de clientes y distribuidores sencillito así es todo pero no lo complicamos nosotros nos complicamos la vida así es cuando las personas comienzan todo negocio ay que esto ay que me he gastado tanta plata ay que cuál es el retorno de la inversión ay que cuánto me llegará eso sabemos que la verdad en un mercado tradicional en un negocio tradicional a partir del tercer año tú empiezas a medio medio que te puedes dar tu pago es en serio mis amores del resto vas a empezar vas a hacer gastos inversión gastos inversión hasta los cinco años gastos inversión oíste y vos no tenés pues un negocio si un negocio que estoy sacando adelante donde tengo gastos e inversión durante los cinco primeros años el emprendedor a los tres a los seis meses el negocio no le ha funcionado él vuelve y retoma otra idea o lo deja o o va y se mete a otra empresa o regresa a ser empleado porque queremos todo así instantáneo el plan operativo como viene hablándonos de tiempos metas y premisas es el que nos dice hey baby venga esto tiene un cronograma esto tiene espacios tiempos gastos e inversión es muy chévere chicos muy chévere entonces al mismo tiempo queríamos saber si podíamos incrementar los precios o si los precios enfrentarían presiones a la baja la respuesta a esas preguntas fue diferente entre los distintos segmentos y regiones de acuerdo con las diferencias de la dinámica de competencia y de salud de las industrias de los clientes otros factores diversos pueden afectar los ingresos por ejemplo al determinar el objetivo correspondiente a una división de Honeywell para el 2001 los factores incluyeron la introducción de nuevas aplicaciones en un segmento de producto y una adquisición en otro segmento ese crecimiento global sería compensado por la falta de crecimiento en otro segmento especialmente en Norteamérica balance ahí estaban buscando el equilibrio entonces dice sin embargo las condiciones generales del mercado implicaban que esperábamos tener un crecimiento neto significativo las tasas de cambio y las consideraciones relacionadas con la fijación de precios también influyeron en la cifra final al establecer los objetivos para los márgenes de operación prestamos atención especial a las iniciativas clave o sea las premisas como la oferta de productos nuevos y muy diferenciados que pueden conducir a mejores precios y márgenes márgenes de utilidad ok entonces dicen dicen la rira por acá el arte de hacer compensaciones al convertir las estrategias en acción los planes operativos se enfrentan al tipo de compensaciones que señalamos en los capítulos 7 y 8 algunas estrategias contienen ideas claras y muy específicas que permitirán el crecimiento redictuable del negocio pero que requerirán inversión en el actual periodo de operaciones en esos casos los líderes deben de realizar compensaciones compensaciones mis amores y la dura y cruel realidad es que tú solo recibes compensaciones si tienes cierta cantidad o sea si tienes cierta margen de ventas si tienes margen de ventas en un mercado tradicional y siendo empleado y fuera de eso te ponen techo o sea que tú en un día vea pues cómo juega esto acá cuando uno le dice en el mercado tradicional o cuando es empleada y trabaja en el área de ventas te dicen hay techo por tres millones hay techo por tres millones y yo en la primera semana ya me hice el techo o sea que las otras tres semanas ya ya me no pues ni para qué trabajo si ya en una semana yo ya me hice el techo ya ni para qué trabajo ya ni para qué me esfuerzo ustedes no creen que esto es una muy mala estrategia de una compañía ponerle techo a tu trabajo que te estás diciendo ahí a usted pero cuando hacen esos techos de compensaciones así se llaman los techos de compensaciones cuando hacen esos techos adivinen por qué es porque saben que en una semana no lo has logrado adivinen por qué porque saben cómo está la competencia porque saben cómo está el mercado porque saben que para ti como vendedor como asesor como colaborador del área ejecutiva de ventas te va a ser complicado crear nuevas cuentas sacar nuevos sacar plus conseguirte el cliente del cliente del cliente entonces por eso les ponen estos techos pero no nosotros no nos damos cuenta ahora si yo logro mi techo en una semana y para mí no fue difícil no fue nada complicado lo logré en una semana pero ya las otras tres semanas no les voy a trabajar igual no les voy a trabajar igual entonces miren lo importante que es cuando a ti te dicen logra tus metas y adquiere compensaciones y logra compensaciones logra tus propias metas y adquiere tus propias compensaciones no te están diciendo este es el techo de ventas eso es lo que eso es lo que hace nuestro mercado tradicional y que en la libre industria o en la libre empresa no te encuentras para ti no es difícil debería no ser difícil porque ya tu cerebro está jugando con que tengo mi libertad para hacer mis comisiones tengo la libertad para realizar tantas ventas en tanto tiempo en 30 días en 15 días mejor dicho la meta la pones Zoom Milo Milo te da energía ok entonces dice la idea de todo esto de hacer este paralelo y estas comparaciones es para que vean las diferencias para que vean las diferencias de como dejamos que manipulen hasta nuestras compensaciones espero que el libro que siga o sea tengo un libro propuesto pero no me lo he conseguido y habla de eso de hecho la portada tiene una manito con unos hilitos que cuelgan y las personas están ahí colgando habla de eso de como nos dejamos manipular por otros otros obtienen resultados por nuestro trabajo y no nos damos cuenta ni siquiera pedimos compensación por un trabajo esa quiero darles un ejemplo ayer yo estaba en mi rutina entonces salí tenía que hacer algunas cosas llegué donde me tomó un café que me encanta el café que el señor hace entonces y me senté y había un chico de una empresa de cervecería que hay acá en Colombia y había un chico que le decía yo le pasé la propuesta al jefe mira si yo le hice esa propuesta y él era reiterativo yo le hice esa propuesta espero que les guste espero ustedes que creen es solo una propuesta puede que puede que la propuesta la 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 pongan en práctica puede que la propuesta la lea otro superior puede que la propuesta la implemente y puede que te digan gracias y ya no te van a decir ay por esta propuesta te vamos a compensar no la verdad que no pasa eso no pasa cuando usted hace propuestas es porque se quiere seguir ganando ese mismo puesto es porque se quiere seguir asegurando ese mismo puesto de asesor de vendedor de administrador de lo que esté pero no porque su su propuesta se lo vayan a compensar eso es lo que hay que cascume el lugar es donde el negocio realiza en donde el negocio realiza la inversión ya sea en tecnología en productos en segmentos de clientes o regiones geográficas es deducido y se encuentra directamente vinculado en el diálogo de la estrategia en las operaciones el líder se asegura mediante el seguimiento que la dirección de la estrategia es clara específica y aún relevante y que las fuentes de esos recursos son explícitas también se asegura que se asigna la responsabilidad y que se da seguimiento a la misma en las revisiones subsecuentes chicos y cuando estamos acá en estos empleos lo que pasa es que quiero que despierten un poquito todas las personas que nos están viendo allá no es ninguna crítica créanme que no amen y valoren su empleo su trabajo su labor amenlo cuídenlo cuídenlo mucho pero dejen siempre la oportunidad de hacer varias cosas claro te la están haciendo todos los días lo mismo entonces dice cuando habla de las operaciones ahí se me fue también se asegura que se asigna la responsabilidad y que se da seguimiento a la misma en las revisiones subsecuentes si tu negocio tiene que recortar costos durante el periodo de operaciones el gerente no puede recortar esta inversión de manera unilateral la decisión tiene que ser tomada en un debate que incluya al director ejecutivo quien es el vínculo con el plan estratégico que líneas de productos financieras y cuáles son puedes aplicar cierta creatividad para encontrar los recursos que te permiten construir el negocio para el futuro quizás puedas obtener más productos de alto margen en la mezcla o dar un impulso vigoroso a las ventas con el fin de generar un incremento en los volúmenes o quizás querías cerrar una planta este año y transferir la producción a un país que tenga costos más bajos mire que todos son estrategias debes posponer esa acción por un año lo que evitaría tener que enfrentar los costos de corto plazo incluyendo el pago de las indemnizaciones por despido en una compañía que elabora bienes para el cliente debes asumir el riesgo de incrementar los gastos de publicidad con la esperanza de generar volumen de ser así utilizarás más anuncios o usarás más las emisiones de cupones mis amores es que la estrategia tiene su punto delicado donde si tú no estás atento la estrategia está llena de debilidades y de fortalezas pero como tú estás tan lleno de emoción dice voy a hacer esto y vale tanta plata y le pongo y vamos allí y lo ponemos allá y la estrategia está compuesta de debilidades y de fortalezas claro que como siempre nos debemos de enfocar es en las fortalezas siempre cuál es la fortaleza de mi estrategia y una de las mejores fortalezas de toda estrategia adivinen que son las personas entonces el diálogo también debe enfocarse en la calidad escuchen esto el diálogo también debe enfocarse en la calidad de las personas que harán esta inversión que harán que esta inversión sea exitosa ahí está nuevamente el director ejecutivo perdón el director ejecutivo debe participar en él porque es el vínculo con el proceso del personal el líder es el vínculo con el proceso del personal chicos si nuestros líderes no comprenden la estrategia o no tienen una estrategia para el equipo es hora que se la pidan es hora de andarla pidiendo qué estrategia o vas a ver debilidades si no hay estrategia lo único que vas a ver son los peros si el líder no hace esa conexión entre la persona el equipo y la estrategia chicos no hay nada no hay nada si el líder no hace la conexión entre el proceso que tiene la estrategia y el equipo no hay nada si el líder no ve las amenazas fortalezas y debilidades que tiene el equipo chicos no hay nada el líder es una gran conexión casa matriz estrategias equipo casa matriz estrategias líder equipo así funciona pero si no hay conexión o si es el líder definitivamente coge y te dice hazla tú haz tú la estrategia listo uno la uno la hace pero a ver berriondo entonces para qué te le digo de líder si no me vas a guiar si uno entonces dice una fuente duradera de recursos constituye un impulso constante para incrementar la productividad las compañías como General Electric Emerson Electric y Colgate Palmolive que han mostrado incrementos en su relación entre las ganancias y el precio de sus acciones durante 15 o más años consecutivos son muy buenas en lo que se refiere a invertir dinero en el corto plazo para generar crecimiento en el futuro debido a que han implementado la disciplina año tras año gracias a las mejoras de la productividad en un año una decisión de Honeywell con valor de un mil millones de dólares obtuvo treinta mil treinta millones como producto de la mil millones y obtuvo treinta millones como producto de la reducción de gastos generales y administrativos ahí es cuando les digo hey reduzcamos gastos reduzcamos gastos en cualquier emprendimiento que tengan entonces gastos pero no calidad es diferente gastos pero no servicio es diferente entonces esa división utilizó ese dinero con siete millones de dólares que obtuvo al mejorar la mezcla del producto para invertir en el desarrollo de nuevos productos con el paso del tiempo ese tipo de atención a la productividad está creando una ventaja competitiva acumulativa para la división por lo tanto treinta y siete millones para el desarrollo de productos en una división con valor de un mil millones proporciona una enorme ventaja competitiva en resumidas cuentas es esto reduce tus gastos hoy para que a futuro tengas rentabilidad o hay otra que se me viene en la mente compras hoy a menor precio compras hoy a menor precio para reducir gastos en el futuro esa es otra está súper está súper pero miren cómo juega miren cómo juega si uno no lo analiza no se da cuenta de que lo que de verdad está diciendo la estrategia algunas compensaciones son realizadas entre las unidades de negocio y no siempre se trata de elecciones sencillas debe comprender todos los factores que contribuyen al valor relativo de cada unidad que está a consideración si la economía está desacelerando por ejemplo escuchen esto si la economía está desacelerando por ejemplo qué unidades deben adoptar recortes más profundos y cuáles menos aunque la respuesta puede parecer obvia no afectar a la unidad que obtiene las utilidades más altas puede tratarse de la respuesta equivocada wow wow es que no nos damos cuenta carajo si el mercado pero no nos damos cuenta es porque nos falta sentido común entonces si el mercado de capitales valora esa unidad en particular en una proporción precio ganancia más baja y sostenible digamos porque se encuentra en una industria mediocre y está obteniendo esas utilidades actualmente solo porque fuiste el primero en recortar los costos entonces será preferible que favorezcas a la unidad que tiene más valor a largo plazo carajo mire que esto tiene su truco tiene su truco están muy muy pendientes de la estrategia como la estrategia te juega a doble cara como todo en la vida a doble cara carol como me doy cuenta si mi estrategia es viable entorno economía finanzas fluctuaciones bolsa competencia gastos activos productividad otra muy importante que no se nos puede escapar pero vean la que todo el mundo piensa que no que que va a pasar pues si no yo que voy a saber que va a pasar si señor tendencia en los mercados se analiza la tendencia la tendencia es la que indica hoy a este año 6 de marzo los empresarios están mirando la tendencia de fin de año es más la tendencia con la que van a empezar 2025 con eso les cuento todo es importantísimo importantísimo en una estrategia de mercados chicos para mañana los resultados del proceso vamos a ver los resultados del proceso de las operaciones vamos a ver que nos cuenta sobre eso nos van a hablar sobre producción sobre producción sobre gastos de producción sobre mercancías sobre nos van a hablar sobre métodos de distribución bueno vamos a estar muy atentos con todo este tema pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras si así lo desean yo me voy despidiendo me encantó el aprendizaje el día de hoy chicos esos temas me apasionan mucho especialmente porque soy una apasionada esperen les muestro un momentico no se me vayan ahí soy una apasionada de la mercadotecnia que le vamos a hacer pues entonces estos son los mamotretos de libros que han leído este es de Kotler pero es el pionero de acá parte por si lo quieren ir a visitar ya hay videos por montones gracias a Dios en YouTube los encuentras te buscas los fundamentos de mercadotecnia y te lo va a empezar a descifrar desde lo más chiquitico y lo más poquitico así como si tú fueras un niñito que apenas está creciendo emprendiendo empezando no conoces nada yo recuerdo mucho que cuando estábamos en medio de este aprendizaje de mercadeo hablábamos de mezcla y la mezcla del producto tenía una compañera que me miraba y me decía mezcla del producto le echamos sal la harina que fue eso pero es que yo me acuerdo que le echamos echamos sal la harina el producto que hicimos y yo ¿sabes? y yo amiga la mezcla del producto o sea todo lo que tiene que ver con el producto su plaza su forma de distribución su promoción su logística todo lo que tiene que ver el producto su fabricación ¿sí? entonces es para que vayan viendo un poquito que sí se puede eh tener la información ya no son estos mamotretos de libros que gracias a Dios los leímos me parece me parece imposible es que aquí quiero mostrarle unas fóticos que hay unas fotos de hace años miren esto esto es unas fóticos de hace años a blanco y negro ahí se puede notar mercados de consumidores y comportamientos de compra del consumidor entonces miren que hay mucho mucho por aprender en el mundo de los negocios y en el mundo de las ventas ahora el que no sabe vender le queda difícil le queda difícil salir a o escalarse un poquito o sacar adelante una economía una economía familiar y personal ahora todos son ventas y este otro otro mamotretos ya está amarillento pero me encanta me encanta porque abrieron todo mi mundo al mundo de las ventas al mundo del mercadeo al mundo de los negocios y acá están estos libros que los encuentran en youtube chicos los encuentran en youtube y desde ahí poder comenzar como pioneros ahora hay mucho de mercadotecnia pero lo que son estas personas pioneras te enseñaban así como en la escuelita te enseñaban así con imágenes con ejemplos con historias y eso es genial vayan revisen revisen un poquito entérense un poquito de lo que es competencia de cuál es nuestra competencia de cuáles son sus precios de todo de segmentos de mercado de localidades entérense de normas de normas de migración de cómo cambian los tratados a cuáles tratados pertenece cada país es importante es importante mire que las estrategias mencionan hasta geografía es importante las culturas todas somos diferentes ayer yo decía hablaba de Perú Perú es diferente Ecuador Ecuador es diferente España es diferente métodos de ventas métodos de análisis del consumidor precios normatividad todo es diferente chicos por acá me quedo dejándoles muchas inquietudes de información vayan investiguen un poquito pónganse en un buen video de mercado técnico ahora esto está así ahora hay mucho gurú diciendo gracias a Dios enseñando escuela financiera educando con conciencia educando financieramente con conciencia que es nuestro lema ahora educando financieramente con conciencia con ese y con ese entonces mis amores a a a instruirnos un poquitico un poquitico más para poder avanzar un poquito más un 1% más cada día ¿alguien quiere contarnos algo? o lo podemos ir dejando por acá bueno mi recomendación es esa el día de hoy los quiero muchísimo nos vemos más luego nos vemos más tarde pendientes de nuestro chat y que tengan un día súper feliz súper productivo que sean muy 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 productivos que tengan los resultados que quieren y recuerden que ser feliz es una elección los amo mucho chao chao cuídense mis amores y muchas gracias por estar acá Diana está con nosotros en sala claro que sí aquí estoy bueno muchas gracias gracias